Ya sea muro anclado o muro de hormigón Para encofrar el muro, ¿qué es lo que se hace? Primero se coloca un encofrado de madera o metálico En este caso, encofrado de madera como tenemos ahí Por ejemplo, ustedes pueden ver los encofrados También, ¿qué es lo que hacemos? Todo encofrado, como luego se desencome y se reutiliza en el otro piso A los encofrados igual ponemos numeración O se les pone alguna señal Para que ustedes sepan dónde utilizar el encofrado Entonces saco yo el encofrado de una, digo, saco el encofrado de una columna Que es igual a la del piso superior Y luego como está todo mezclado, no sé dónde va luego cuando tenga que armar Entonces para eso yo puedo numerar el encofrado Para saber dónde va ese encofrado A qué viga le corresponde, a qué columna le corresponde Igualmente ustedes pueden ver aquí la numeración de este encofrado Que sabemos en qué sentido de muro tiene que ir armado el encofrado Entonces primero encoframos, ponemos la pantalla de encofrado Y de ahí viene el apuntalamiento de muro Lo que les he mencionado, el apuntalamiento de muro Siempre va a 45 grados hacia la cabeza de muro Como ven la parte superior, esos puntales verdes Está apuntalado a 45 desde la parte baja hacia la cabeza de muro Y si necesitamos mayor refuerzo, colocamos otro adicional Como es este de aquí abajo Igual a la parte baja o la parte media del muro Entonces eso es como se debe apuntalar Igualmente sostenido por las rieles En este caso en el del lado vertical que se tiene Esa es la manera de apuntalamiento de un muro Después en el proceso de fundición de un muro Es por la parte superior Por la parte superior, en este caso como es el último tramo No tiene la ventana Pero si fueran los tramos de abajo Se van dejando las ventanitas Para que por ahí se introduzca el hormigón Caiga y tenemos que realizar un buen vibrado de hormigón ¡Gracias! ¡Gracias!